Tío, pueden arreglar el bug, tío Vamos a arco, ¿no? Vienen como 3-2 Yes No te creo No, me va a landear Tengo a la changa aquí, tío Te juro que como me mate otra vez Yo me pego un... Ah, no, no sé si está changado, tío Qué pesado eres, loco Ah, no, no Ah, sí, está aquí Escúchame, voy a abrir, la tengo aquí, eh Justo en la puerta Uda Estoy abriendo Me pican Sí, 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 me vienen Me cago en todo Están yendo a la cámara, creo Tío, les he dado un montón Tío, les he dado un montón Cuida, cuida, sí, aquí toca Falta más gente, cuida, cuida Me lo he sacado abriendo ¿Qué ha pasado? No, me cago en mi gato, tío Mi gato que se llama Manolo, tío Igual, no había mucha cosa ya Sí, pero había gente para matar Hostia, ya ves Con esto deれて ¿Dónde están? Toma Aquí abajo No les veo, what the fuck Ah, white Nice Era bueno Si, si Eh, más gente aquí delante de mí No puedo construir El otro detrás, el otro detrás, bro El otro aquí detrás ¿Arriba? Sí, ha subido ahora No es punto Espera, te sube, te sube La gente viniendo ahí 66 Toma, toma, toma Te he tirado, te he tirado Bro, han peado ahí Aguanta, estoy aumentando estos Voy a matarme ¿Me he quitado? ¿Me he creado? ¿Muerto? Me he matado, vale Hay mucha gente Me he echado un gordo Voy Aquí un mío está Muerto ¿Puedes? Eh, sí ¿Vais a ponerse un tiburón? Están no debida No todavía es ¿Ah, por quién es? Es un baú uno ahí Es un baú uno Y le está al lado Voy Voy ¡Guau! Tío, estoy fallando todos los tiros con esta escopeta ¿A qué estoy jugando? Hay uno abajo Sí, Tom Madre mía, soy buenísimo ¿No caes los dos? Claro Tío, estoy fallando un montón de... Ah, ¿tires a bocajarro con este escopeto? No sé qué me pasa No, no con las de... Me estoy cayendo todo el rato ¿Quién? ¿Quién? A ver, son... Son dos, claro Este, este Sí, pero el otro... Nadie, por favor ¿En mí? ¿Quién? ¿Quién? Muerto Bueno El otro sí mismo Le he quitado 37 Cuidado, cuidado, cuidado Hay tambor aquí Sí, pero se me está metiendo Te subo Te tengo high, eh Ay, 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 ay Pero es que me está tirando todo el rato El desgraciado Tío, ha ido de mi vida O sea, pues le subo un... Joder Ven aquí Que tienes la tambor Están arriba del todo Me va muy mal El juego Ya estoy 74-1 White Muy white en mi A un tiro, este le he dado también mucho No tengo balas Uda, está un hit Uda, venía más gente Tío, no tengo match, bro Dame algo de match, porfa No, no, no te puedo dar O sea, hay metal aquí, bro No, metal voy full Yo tampoco voy a meter Vamos a posear Espera, recargo a Barret ¿Bien? ¿Aquí viene a este? Sí Sube el otro Voy, pioja ahí con el gancho Pioja ahí yo Le meto su Q Coneado Oneado RPG aquí, eh Y voy full cohetes Toma, toma Se ha ido el otro, compad Nos han visto Estás de coña No han volado, eh Ah, ¿y por qué escucho a un tío volar? Ya, yo también, me he rayado Hay un Son dos duos Son Son dos duos, eh Ahí Sí, sí, espera Me va a echar la hoguera de aquí Porque es que voy a uno Se están poseando ¿A ti? No, entre ¿Qué? ¿Puedes aguantar? Sí, sí, yo puedo aguantar Nos doy una bala ¿Qué me pasa, tío? Ven, ven, ven Se están reventando, brother Tío, pero es que te he dado cuatro hits Y no mueres Uno en mí Hay dos aquí Me he hecho minis Me estoy echando minis Espera, me estoy echando minis ¿Tienes Barrett? Sí Recargo Barrett Ya Me he subido con el grappler Lo he matado, lo he matado Dead Bueno, vaya escopetazo le he metido con el rocket Voy a tirar Barrett Y yo lanzacohetes, eh Vale Me estoy matando Hay un tío aquí solo No la quiero Hay un tío solo abajo ¿Dónde? Aquí abajo Es el que quedaba Madre mía Si es que te acabo de hacer un hijo, tío Está como Embarazado Creo que está ahora mismo Tiro Barrett Dame el Slurpee Dame el Slurpee Me lo he echado Vale, nada más Tengo Full Rockets Y sobraban muchos más, eh Me faltan minis Tengo nueve Vaya, la baja me acaba de meter What the fuck Está de coña La que le he metido al pobre Tienes patch para mí Tengo dos ¡Hostia! Bueno, pensaba que me haría Toma Que mirad mis FPS Bueno, a ver 90 80 60 80 50 Nice Silencio 70 50 Silencio un momento Vale, vale, vale Dead Dead, tío Que me gusta llorar Alguien en el zona Ese es Que cansino, te lo juro Yo paso de meterme en zona Doble, doble, doble Vamos a matarle a doble Al niño Es que muere, tío Madre mía, como se puede ser tan Dios santo, tío Hay que pegarle de arriba A izquierda Volando 49 23 Nice Uda, quedan dos No, el valor no me va a pasar Niño, niño, niño Kid, kid El valor no es de Wasets Espera, espera, espera ¿Era? Espera Espera En mi, en mi, mi Tío, cállate Hola, buenas Uda Uda Que se va con esto Oh 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 Te he quitado 30 Me ha metido 100 mucho ¿Tienes algo para mi? Aquí hay un plopers abajo Los voy a parir ¿Viene alguien? Hay otro, hay otro Si os he matado a uno Hay dos Buah Sí, sí, ese me tonas tú No, no, es que no lo he visto Espérate, vamos a hacerle una locura Vamos a hacerle una locura o algo Estás de coña ¿Qué quieres hacerme? Ah, que queda ese Un, un Un 360 o algo Ah Pero yo no tengo un 30 Buah, eso no es un 360 Con las pavas Ua, se cae Le vuelvo a tirar Buah, se está cayendo Le vuelvo, nunca Es mío No me mates, no me mates Dios, vaya Vaya flícleme, tío Tío Aquí venden Pan Aquí venden pan Sí, sí, te dio pan Te duro, además In the storm Buah, ya ves Tendría que haber hecho Cohete y gancho Buah Es buena, eh ¿Quieres más contenido de KPI? Pues pincha en el vídeo para más ¿Estás aburrido en casa? Entra en nuestra comunidad de Discord Aprende de nuestros jugadores profesionales Y diviértete haciendo nuevos amigos ¡Adiós!